¡Hola a todos! Bienvenidos a Sigan Runnil Channel, tu canal de corrida. Hoy pretendo hacer un vídeo cortito desde Dover, el sur de Inglaterra. Como ven tengo el castillo de Dover atrás de mí, el sol está bastante fuerte, pero por lo menos le muestro un día lindo, porque en el sur de Inglaterra los días no son siempre así. Es un tema bien interesante sobre algo que leí en internet hoy y me llamó mucho la atención que a nosotros corredores nos debería interesar. No te muevas de ahí, vuelvo en un segundo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sigan Runnil Channel, tu canal de corrida. Antes que se me olvide, como es costumbre en todos estos canales y cosas, independientemente de lo que sean, te voy a pedir, si te gusta mi vídeo, suscríbete a mi canal abajo, dale like, activa la campanita, compártelo con tus amigos, deja tus comentarios, dime si te gusta, si no, qué te pareció, si fue interesante, si te aportó algo en alguna cosa o no, qué puede pasar. Entonces, el motivo de este vídeo es el siguiente. Trataré de no extenderme mucho. Esta mañana estaba leyendo unos comentarios en diversas comunidades de running que me llamó mucho la atención. No voy a mencionar personas porque no es mi intención, pero veo muchos comentarios de personas que piden hasta disculpas a la hora de colocar sus posteos sobre cuánto corrieron, la distancia que hicieron, la velocidad que hicieron, y me llama mucho la atención que se pongan hacia abajo, que se tiren hacia abajo pidiendo disculpas por correr un determinado kilómetro a 8 minutos, por correr una milla a 12 o ser incapaces de correr 10 kilómetros en una hora, como si fuera todo el mundo capaz de hacer lo mismo. Les digo una cosa, no tienen absolutamente nada de que sentirse avergonzados. Al contrario, con seguridad absoluta, les sacan más de una vuelta a algunos de los que están sentados en casa, en su sofá, comentando por el teléfono, poniéndole like o carita riéndose a sus esfuerzos por ser una persona mejor. Entonces, eso me llama mucho la atención y les tengo que decir una cosa. No permitas que nadie, que nadie te diga que eres lento, nadie te diga que no eres lo bueno suficiente, nadie te diga que no estás haciendo algo bien. Nadie tiene el derecho de decirte nada, ni yo, ni tú, ni tu madre, ni nadie. Yo lo viví en mi familia y tenía personas muy cercanas a mí cuando empecé a practicar arte marciales, cuando era niño, cuando no tan niño, 14 años, y veía personas que me decían, no, que no vas a conseguir porque eres gordo, que no vas a conseguir porque no eres rápido, que no vas a conseguir porque empezaste tarde, etcétera, etcétera. Eso, en su momento, no había Facebook ni redes sociales donde yo pudiera expresar mi frustración y mi pena y yo la tenía. Yo me sentía triste, me sentía desanimado porque era algo que me afectaba personalmente. Yo quería aprender. Yo no iba a ser nunca Van Damme o algún Bruce Lee de la vida, pero me gustaba el arte marcial y estaba practicando taekwondo. La cosa es que eso me hizo desistir por un tiempo, con sumado al dinero, que no tenía que pedirle ayuda para que me pagaran los entrenamientos, etcétera, etcétera. Resumiendo la historia, en el año 2007, exactamente el 3 de agosto de 2007, me gradué de Centro Negro en taekwondo. En la época estaba trabajando como profesor de arte marciales en Brasil y ese día, más que recordar y que agradecer a las personas que estuvieron ahí conmigo, me recordé de las personas que me trataban de colocar hacia abajo y decían que no lo iba a conseguir. Entonces, eso es una pequeña muestra, con un ejemplo personal, de que si yo puedo, cualquiera puede. Porque yo tenía exceso de peso, yo era lento, yo no tenía habilidad ninguna y fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No me volví un karateka profesional, ni un taekwondo. A gente usa karateka porque es normal. No me volví un taekwondo de elite, ni deportista olímpico, pero conseguí mi Centro Negro, lo cual me siento muy, muy orgulloso. Entonces, el punto es el siguiente. Nunca te sientas triste, nunca te sientas desanimado por creer que estás corriendo menos de lo que los otros. Ese es el mayor problema de la sociedad hoy en día. Nos comparamos demasiado con otras personas y no es el punto. No tienes por qué. Siéntete orgulloso, siéntete feliz y siéntete totalmente en paz contigo mismo a la hora que vengas y hagas un post. Si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, también hay problema. Pero si quieres hacer un post en Facebook, como todo el mundo lo hace hoy, que termina su carrera y lo primero que hacen es la foto típica y llena los postes, que yo lo hago y las etiquetas, etcétera, etcétera, sientes orgulloso. Hoy día he corrido un kilómetro en ocho minutos y alguien que me diga algo. Estás haciendo mucho más de que ellos que están en casa o están sentados en un par tomándose una cerveza. Que no tiene nada malo tampoco, pero nadie tiene el derecho de decirte que lo hagas o no. Entonces, básicamente, mi mensaje era ese hoy. Tratar de hacerlo sentir de que no hay nada malo en correr diez kilómetros en una hora. Lo que sí es importante resaltar, que es muy importante y que eso me gustaría pasárselos como un consejo personal. Es siempre bueno tener esa llama en tu corazón que te dice, corrí un kilómetro a ocho minutos, creo que mañana me esforzaré, trataré de hacerlo en 7.40. Ese es el plan, pero guárdalo para ti, ten eso para ti, ese deseo personal tuyo, porque siempre va a haber alguien que te va a tratar de tirar hacia abajo. Y cuando te ven que estás abajo, te pisotean. Entonces, lo que tienes que hacer, planeate, coloca el plan en tu cabeza y di, voy a ser mejor de lo que lo hice ayer. Voy a correr más de lo que lo hice ayer. Ayer corrí nueve kilómetros en una hora, hoy día me voy a esforzar porque quiero llegar a nueve y medio. Y si lo consigues, lo consigues, es tu victoria personal, pero no permitas que nadie te diga que no eres bueno lo suficiente. Siempre recuerda eso. Y eso sirve para todo, ¿eh? Eso sirve para todo porque mucha gente dice, ah, este año he conseguido leer solo un libro. Hay gente que no lee nada. Yo conozco amigos que no han leído un libro en su vida. Ah, eh, no... Tengo amigos que me dicen, ah, me gustaría hablar otro idioma porque solo hablo dos. Yo creo que un alto porcentaje de la población mundial habla solo un idioma. Yo por suerte hablo tres, pero por cosa de que soy brasileño, hijo de chileno, fui criado en Chile, viví en Brasil y ahora estoy en Inglaterra hace once años. Entonces, por lógica, tendría que hablar otro idioma. No hay ninguna cosa del otro mundo. Entonces, mi consejo básicamente era ese, los videos cortitos solo para subirle el ánimo a esas personas que se sienten mal cuando colocan un post y dicen que me siento mal porque corrí esto, me siento mal porque no consiguió esto otro. Siéntete orgulloso y feliz porque has hecho algo que muchas personas desearían hacer y no son capaces, no tienen los... No tienen el coraje de hacerlo. Entonces, recuerda eso. Siga running desde Dover, Inglaterra, hoy día. Video cortito para que se sientan bien y se sientan siempre orgullosos de lo que hacen. Apláutense de sí mismos. Respeten sus logros, sus victorias, sus derrotas y aprendan de ellas. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Si les gusta mi video, suscríbanse, denle like, la campanita, etc., etc., compártanla con sus amigos. Y mi intención es traerles un consejo para que se sientan bien y nunca desistan de sus sueños. ¡Hasta la próxima!